Un verdadero drama. Están viviendo los parientes de Juan Felipe Alonso. Después de que resulta que este joven perdiera la vida en un accidente de tránsito. Esto pasó el 25 de mayo en los Estados Unidos. La familia, además de enfrentar el duelo, está pidiendo ayuda humanitaria para poder repatriar el cuerpo y despedir a su ser querido. Yo como madre les pido una ayuda. A los entes competentes del gobierno que se pongan la mano en su corazón si tienen hijos y me escuchen. Ese es el contundente llamado que está haciendo Janie Alonso, una madre colombiana quien perdió a su hijo tras un accidente de tránsito en California, Estados Unidos. Esta mujer junto a su familia está luchando para poder repatriar el cuerpo de su hijo, pues asegura que no tiene información de las autoridades americanas ni colombianas. Los móviles del accidente los desconozco porque la verdad son especulaciones hasta el momento porque no he recibido contacto de ningún ente competente de ese país. He buscado de pronto información por medio de la Cancillería, del Consulado, de la Embajada y de ninguna parte he obtenido ninguna respuesta. Juan Felipe era un joven de 21 años de edad y quien salió del país en busca de mejores oportunidades después de haber pasado por las facultades de Economía y Derecho, carrera que estaba a punto de retomar. Hasta la madrugada del 25 de mayo cuando un accidente vial que está en materia de investigación terminó con su vida. Mi hijo viajó en enero en busca de un sueño, en busca de mejorar su calidad de vida y terminar de pronto los estudios que estaba realizando aquí en Colombia. Y desafortunadamente el día jueves 25 de mayo en un accidente de tránsito mi hijo pierde la vida. La familia de este joven está a la espera de un milagro que les permita no solo saber qué pasó con su hijo a más de 5.000 kilómetros de distancia, sino además darle el último adiós en su país de origen.